Santa Bárbara Santa Bárbara Mi municipio Zamora De Varina es lo mejor La patrona Santa Bárbara Me cubre con su esplendor Música En 1710 Según lo dice la historia Ocurrió la fundación Ocurrió la fundación De mi pueblito natal Que llevo en el corazón Por la India Bonifacia Una mujer con pasión Y fue la organizadora de la nueva población La llamarían suripa Tierra de bruto y agua Haciendo la tradición Haciendo la tradición Sus primeros habitantes Que poblaron la región Fueron indios suripa Cultivaron con tesón Esta tierra grande y fértil Con mucha dedicación Música Yo como Hueso Morano Santa Bárbara Me inspiro al pie del bordón Me inspiro al pie del bordón Para que mi gente Deja que soy un compositor Traigo versos del palmar Del estero una canción Y en las alas del sombrero Mi cancionero mayor La mujer de Santa Bárbara Tiene cultura, belleza Son un pimpollo de amor Son un pimpollo de amor Con su encanto van dejando Por la calle una ilusión Muchachas que van y vienen Y adornan con su calor Y en las mangas de coleo Lucen su estampa mejor